si lo de tv por youtube, si lo es y lo de tv por youtube, si lo de tv por youtube, si lo de tv en el facebook, si lo de tv por youtube también hoy miércoles 13 de octubre de 2021 en la Recocha del Mar de Ortiz, aquí en el pascualito Fuerte viento, como ustedes pueden ver las ramas de los árboles, cómo se mueve junto a la cabina del cable aéreo. Si lo ve TV por YouTube, si lo ve Siri TV por YouTube, si lo ve Siri en el Facebook, si lo ve Siri en el Facebook. En la recolcha del barrio Ortiz, en esta tarde fresca, con mucho viento, con amenaza de lluvia para las horas de la noche o la madrugada de mañana, jueves 14 de octubre. Recordamos que hoy fallecieron por la pandemia 34 colombianos, por eso es de vital importancia que se los entran. El pepillo, el cerquere. Contagol, pero por potencia Buena bola Para que la meta, para el gol